¡Gol! Se metió al área, sigue, a Vargas, tiene perfil, quiere salir, quiere manejar esa pelota... ¡VARGAS! ¡Varona dentro, golazo! Se complica Eduardo, la barrida, queda para Jesús Armando, marca de dos, Ambrano, el túnel, Jesús Armando, Vargas, de allí, limpiecito. ¡Varona dentro, vamos! 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 Queda para Jesús Armando, Marga, buena pelota, abuso a todos... ¡Y salió a la peña, pero no se veían quedando! Pasada por fuera, zona derecha, ofensivamente. Estas estudiantes van a meter, Marga, para defender. A la pelota, la sección, primer palo, pasó a la pelota... Grabe y recién ingresado, sigue siendo pelota para Caesco, pueden ir disparo, el recorte fue en el remate, gol Losas quedaron bollando en el área boliviana Y aquí viene en vivo golazo, gol, Vargas, gol Al contrabado, Vargas, Vargas y el empate se quedó dormido Aquí sobre el minuto 8, Vargas por arriba, buscando el ángulo lejano El equipo de Leo González, va Vargas, Montecatillo, va pegando, Sánchez Mesa también recuperando, ahora los estudiantes, atención, Belián que marca, va Vargas de larga distancia Mancín, no hay falta ahí, parecía falta de Anaque que toca para adentro Le queda Vargas que tiene buena media distancia, le queda para la zurda, gambetea de zurda Ahora la toca, Mandeloqueña, va Vargas, Vargas que busca espacio, Vargas Verde el balón, recuperando, Jesús Armando, va Jesús Armando, en el cruce Allá va Materal, encontró Vargas, ¿quién acompaña a Vargas por el medio? Atención, este buena bombazo De venados de Yucatán, toca bien Vargas Servicio interesante, rechace Vargas De pierna En la izquierda de esquina El remate que llega, únicamente se pasea El territorio muy peligroso, le va a pegar de pierna derecha ¡Fuera! Un uniforme muy vistoso, muy bonito Y bueno, sigue siendo bastante vistoso y bastante bonito Cuidado con este remate que va a venir desde larga distancia Se animó a probar directo Ataca el balón, Vargas, y lo encara, Jestre Vargas Gran duelo este, duelo de los Vargas Desborda Vargas, centro, atrás Profundo para Vargas Todo más directo en el equipo meridenño Hacia adentro, va, entra Vargas Lo tocaban detrás Adversarios Giancarlo Schiavone Adversarios 321 La salida de Muriel Cruz Jesús Armando Vargas, Vargas, el número 11, quiere cancharse, que dejó el hombre regadito, ¡Vargas! Yo ahí no había visto muchos metropolitanos y me dejó una muy grata impresión. Cambió el Porto Cabello, ¿te acuerdas? Ganó Porto Cabello, 2 a 0. Pero Tijanovic vuelve hurtado, le queda Vargas, 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 y ahora Chávez con el centro, aquí lo gana Tijas, ¡Tadol! ¡Gol! Es entre los arqueros, ¿no? Pero, en el caso específico de Chivas, cuando se le anima a Jesús Vargas, es una gran recepción, y la pelota después, hacia el espacio, bien, José Rangel lo alcanzó a puntero. Una buena oportunidad para conseguir la tercera anotación. Vargas, qué bien la hace ahí, después le cometen faltas, y claro que faltan. Y después aquí puede venir el peligro, Vargas que mete primera, segunda, tercera, le piden, toca la pelota, por la izquierda ya le hace la pasada, le respeto en el esfuerzo, cuidado, puede llegar el disparo, Estevin Almeida. ¡Gol! 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 ¡Fuera Tijanovic también! Este Vargas fue para Tijas que está limitado. Acá más, jugando. Armando Vargas, vuelta con Arsos, sobre la bando de derecha con Angelo Peña, levantaron, desavantaron, largo para Angelo Peña. Intenta filtrar la pelota, jugando. Armando Vargas, buena pelota, sigue. Estudiantes, en espacio. Va el contragolpe, bueno, va la pelota. A la derecha para que juegue, acá Jesús Armando Vargas se perfila, que buena pelota metió hacia el medio Alonacio Arriba, Alonacio Arriba, Alonacio Arriba, Alonacio Arriba y además en el partido aquel con Bolivia Claro, en La Paz Hasta aquí en 29, ha buscado más que Estudiantes, la recupera Vargas cambiándose a la derecha Centraliza en contra La selección, esa era adorada de Richard Páez También tuvo algunos partidos con Farías Mundialista sub-20 en 2009 y además en el partido aquel con Bolivia Esta pelota, Peralta, Salen, Lucha Grande el siguiente, en el contra Aquí mira como una posición larga de Poca Casi ninguna tenía Estudiantes en este partido, mirala como si la ha podido La marca de Diego Junior Son dos Del Vértice Vargas Sale Jesús Armando Mira, hay que decir que es uno de los recursos de este Estudiantes de Mérida Perdón En la distancia de allí Que más allá de... Para Ricardo Ávila Y Ávila Puerta Estudiantes Bien la pelota Pérdola 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 Palom que queda para Jesús Armando Barca La ropa va Jesús Armando Pérdola